Ya. Ok. ¿Dónde está eso hablando? Entonces, al mismo proyecto del LCD le vamos a aumentar un monitor serial para mostrar la temperatura. Este es un LM35. Aquí está LM35. Nada más es lo que necesitamos, un LM35 conectado a tierra. Bien, aquí, ¿no? En P. Vamos a poner en P. LM35. Ese es, ¿no? Un sensor de temperatura que también tiene ahí sus cestos, ¿no? Hay alguien en el lobby, no hay nadie. Ya. Entonces, con el LM35 vamos a trabajar con el sensor de temperatura. Entonces, esto les había conectado, les había conversado. Sirve para mantener, este, la temperatura constante. ¿Ya? Para mantener, pedir, este, temperatura constante. ¿No? Entonces, si está comenzando, a ver, entonces la lógica es, si está comenzando a calentar mucho, tienes que, este, el ventilador tienes que, este, este, activar, ¿no? Y si está enfriándose mucho, entonces tienes que activar, ¿qué cosa? El calefactor, ¿no? Es como, ya, digamos, igual, pues, ahora que está haciendo tanto frío, hasta el martes, dice que vamos a estar con menos 17 grados, o sea, una desgracia. Entonces, ahí, pues, habría que ser alguna tecnología, pero no es tan sencillo, ¿no? A ver, ya que estamos sabiendo, no sé, porque esos calefactores que venden en el contrabande es una desgracia. ¿Dónde estás? A ver, eso, aprovechando, a ver, este, un poco, a ver, vamos a ver, eso se llama, ese es un curso de transferencia de calor, ¿ah? Los ingenieros químicos llevan eso, para interiores, vamos a ver, ¿ah? ¿Cuál es el mejor? La mejor forma de hacer, ¿ah? No hay. No, 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 cura fórmula, no más, ¿no? Este, no, no hay, este, dice, este podría ser, intercambiador de calor marino, es este, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, no está, esto es de aquí. Pero, más o menos, lo que yo he visto en un sauna, es, este, diseño, este, calentador solar, ¿verdad? Bueno, esto es lo que ven, pues, ¿no? En los techos, ¿no? Entonces, esto de aquí, es una forma eficiente, esto de ahí para interiores no hay. Ya, es una forma eficiente de mantener el calor, pues, de calentar, incluso esto, miren, con botellitas no mal lo han hecho, ¿no? Ya. Entonces, esto es una forma eficiente, pues, ¿no? Porque se supone que, ¿no? Todo lo que es, este, calor va a subir arriba, ¿no? Eh, no, este, la diferencia, pues, ¿no? Por eso también se producen los vientos, pues, los vientos fríos y los vientos calientes, ¿no? Entonces, los, este, lo, el aire caliente comienza a subir y ahí se produce el viento, ¿no? A, este, para casa, no, 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 no está, ¿no? Entonces, esto principalmente, bueno, miren, ¿no? Aquí este, por ejemplo, ¿no? Eco inventos, dice, ¿no? Si a alguien se le ocurre hacer eso, ¿no? Ya, entonces, claro que tienen sus truquitos aquí, pues, ¿no? Entonces, aquí, por esta parte, este, pasa la, el agua fría y esto sube, ¿no? Y se hace un agua caliente. Alguna vez vi en el Cusco una, en una sauna, este diseño, ¿no? Ese diseño, ¿no? Ese diseño, ves, en toda la pared, pero justamente con cada, este, con claves, este, con, con tubos de cobre, así, ¿ya? Vamos a ver, diseño para saunas, ¿ya? Vamos a aprovechar, ¿ya? Diseño, este, calentadores para saunas, ojalá que haya. No, esto es una desgracia. Estos chiquitos son una desgracia, no hay. No sé quién es el dueño de esa sauna, pero yo, como llevé esos cursos de energía solar, entiendo más o menos cómo hacer. Entonces, se hacía, no, esto es de aquí, que lo tienes en un solo lado, aquí pequeñito, muy, no. Te sofoca, es una desgracia, no, no se puede. No, esto te va a quedar. Ya, prácticamente, ese diseño de, de, de tuberías que venden las, en las termas solares, todo y todo eso lo tendrías que tener en la pared. Así lo tenía, así lo tenía, una. Ya lo han terminado en el, en el, en la, de la temperatura, están muy bien. Eh. Ya, mientras les explico, ¿no? Entonces, esa es la idea, pues, de hacer un buen calefactor. Ahora, había diseños que hacían con una, con una tacita de agua, este, lo colocaban y eso, este, esa, eso podía distribuir, pues, el vapor en toda la habitación y lo hacía templado, ¿no? Eso, eso hay que diseñar, pues, ya, hay que diseñar. Pero, como les digo, ese es el truco, saber hacer una correcta transferencia de calor. Ya, ahora ya me han ganado haciendo esto, pero no importa, ya. Ya, entonces, ya, entonces, eso es la idea, ¿no? Si hay mucho calor, entonces, eh, activas un ventilador. Si hay, este, si ya se está enfriando la, si ya se está enfriando, este, la, la habitación, tienes que activar, pues, un motor. Ya, entonces, aquí está nuestro, nuestro sensor, el LM35. Ya, este, aquí está el input y aquí hay un generador, ¿no? De electricidad, ¿no? Ese generador de electricidad a 5 voltios, continuo, ¿no? A 5 voltios, ¿ya? 5 voltios, aquí nuestro Virtual Terminal, nuestro LCD del proyecto anterior. Está, está bien, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Dónde está? Allá, aquí, ¿no? Si no me parecía Proteus. Ya es el Virtual Terminal, ya saben de dónde sacarlo. Bueno, el LCD, Serial Begin, es para inicializar, pues, el, ¿no? El monitorcito, eh, el terminal virtual, le inicializamos el, el LCD. Bueno, tenemos que hacer algunos cambios de, a centígrados, ¿no? El STEM Digital del Analog Read. El Analog Read, ¿dónde está aquí? En el pin A0. Ese pin A0 es justamente donde está conectado el, el sensor LM35. Y nada más, así de simple. Ya, ahora vamos a, mandarlo a, al Arduino. Guau, 41. Este, guardar como. Vamos a colocar esto. LM35, ¿verdad? LM35. Vamos a compilar. ¿Qué le ha dado? ¿Qué le ha dado? Esto, creo, sí. Las comillas. Ahí, a las comillas. Ya está. Igual, está en VUIL 1445, ¿no? ¿Qué le ha dado? ¿Qué le ha dado? Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ya, ya está, ¿no? entonces temp porcentaje temp 14.45 aquí está, ¿no? el LM35X listo, ¿no? ya, voy al aquí ok corro la simulación y ahí está en los dos, ¿no? los dos en el LCD y en el virtual terminal ahora aquí, pues, ¿no? aquí, ¿no? aquí, aquí en este en el sensor yo puedo bajar la temperatura, ¿no? ya, yo creo que ese va a ser un trabajo, ¿ya? van a activar un motor para calentar y van a cuando está cuando está muy frío el ambiente digamos menos 5 grados ya tienen que activar el motor cuando ya comienza a subir mucho la temperatura entonces tenían que que activar un, este ¿no? un ventilador ¿bien? así de simple un ventilador un ventilador Gracias.